De amor es mi negra pena De amor es que estoy sufriendo Valor le pido yo al cielo Y a Dios que me dé consuelo No debo pensar siquiera Que pagues maldad tan grande Y yo puedo sufrir mi pena Y no pensar en vengarme Si Judas me tío besando Y Dios perdonó llorando Que puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor De amor es mi negra pena De amor es que estoy muriendo Música No debo pensar siquiera Que pagues maldad tan grande Y yo puedo sufrir mi pena Y no pensar en vengarme Si Judas me tío besando Y Dios perdonó llorando Y Dios perdonó llorando Que puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor De amor es mi negra pena De amor es que estoy muriendo 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 Gracias.